¿Qué tal familia? Hoy vamos a hablar de los hoteles todo incluido en Tenerife Sur, ¿vale? Estos hoteles van enfocados a gente, pues bueno, quien no le interesa el turismo. Básicamente yo quiero ir al hotel, quedarme allí 24 horas y nada, coger solecito, como mucho, salir a dar un paseíto a la acera de enfrente y quedarme en el hotel. Y consumir, pues bueno, pues todo lo que quiera, básicamente. Por eso se llama un todo incluido, ¿vale? Y bueno, te digo, es enfocado a ese tipo de turista, que lo hay, ¿vale? Que hay mucho. Entonces, bueno, traemos hoy 4 hoteles. El primero, Bahía Príncipe, pero te tienes que fijar porque hay varios Bahía Príncipe, ¿vale? El otro día veíamos uno para niños, pues hoy tenemos aquí, que también, ¿vale? Es para familias, pero se llama Bahía Príncipe Sunlight Costa de G4 Estrellas, ¿vale? Tiene de todo también. Muy grande el complejo. 510 habitaciones, 3 piscinas, 4 restaurantes, 3 bares, wifi, spa, bueno, tiene de todo, ¿vale? Tú vas pinchándole aquí y vas viendo todo lo que tiene, o sea, es muy completo, muy completo, pero vale. Oye, todo incluido, como ves aquí, servicio de recesión 24 horas, vale, juego de actividades organizado, tiene de todo, pero vámonos al precio, que es lo que seguramente nos interese a todos, ¿vale? Tenemos aquí 3 noches del 1 de julio del 2022, ya pensando en el próximo verano, al 4 de julio del 2022, vale, tenemos aquí estándar, todo incluido a partir de 72 euros. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que en función de la tarifa que tú elijas, vale, tarifa flexible no reembolsable, perderías el dinero, pero te hacen un 31% de descuento. Luego, la de cancelación gratuita sale un poquito más cara y ya luego cancelación 100% gratuita y pagas ya, o sea, esta sería en el hotel, esta pagarías ya, pues son 491 euros, vale. O sea, está muy bien, estamos hablando de 3 noches, vale, 500 euros 3 noches, 2 personas, todo incluido, o sea, está muy bien. Vamos al siguiente, Río Buenavista también en el sur, vale, este está en Playa Paraíso. Lo veíamos el otro día, creo que este sí que lo veíamos para el tema de los niños, vale, pero bueno, que está muy bien por todo lo que tiene, vale, también tema familiar, o sea, está pensado. O sea, básicamente, el todo incluido y familias, pues hay algunos hoteles que lo tienen unificado, pues por eso mismo, vale, vas con niños, pues oye, para que lo tengas todo. Y el precio de este hotel, que lo veíamos el otro día, pues hemos cogido mismas fechas del 1 al 4, lo vemos aquí, del viernes 1 de julio al lunes 4, 3 noches también, lo básico, vale, no he ido a mirar habitaciones, pues son 461 euros, vale. O sea, 2 personas, aquí no te he puesto niños, vale, he puesto solamente 2 personas, estamos mirando para adultos, o sea, 2 personas, pues está muy bien. Todo incluido, 24 horas, 461 euros, el Bahía Príncipe, estábamos hablando de 491, se están rondando esos 500 euros. Vámonos al tercer hotel, este es de la cadena Best Hotels, 4 estrellas, Jacaranda, este está situado en Costa de Eje, un hotel abierto, excepcionalmente situado, 450 metros de playa, fañavé, muy bonito también, fíjate, oye, pues está bastante bien, también para tema de niños, te valdría, todo lo que tiene, el todo incluido, cafetería, miniclub, animación, parking, wifi, recepción, tiene de todo, sala de juegos, hotel cardio, bueno, que tiene un rollo de este por si te pasa algo al corazón, tiene de todo, vale, o sea, está muy muy bien, además, muy bien valorado. Y el precio del Best Hakaranda, pues estamos hablando, lo tenemos aquí, también misma fecha, entrada el 1 de julio del 2022, salida el 4 de julio del 2022, 2 adultos, 1 habitación, todo incluido, pues lo tenemos aquí, vale, 526 euros, como te digo, hay más habitaciones, superiores y tal, bueno, esta podrías cambiar de habitación con vistas a la piscina por solamente 20 euros más de diferencia, vale, pero bueno, que nos quedamos siempre con la primera y está muy bien, o sea, 526 euros, o sea, prácticamente nada, o sea, 2 personas nos venimos 3 noches, o sea, y esto no es con descuento residente y nada, que te digo, siempre te puede salir un poquito más económico, si te haces socio del hotel, vale, te quitarán un 5, te quitarán un 7, máximo a lo mejor un 10, pero oye, que está muy bien de precio. Y el último que te traigo esta vez sí es del H10, que lo había confundido con el anterior, H10 Conquistador, creo que lo veíamos el otro día para tema de niños, no, este no veíamos otro H10, este está situado en Playa de las Américas, también un sitio pues bastante céntrico, 600 metros de la playa, 1,4 del campo de golf, a 2 kilómetros del centro de convenciones de magma, vamos, un hotel, pues hoy está muy bien, una zona muy céntrica, como te digo, y si nos vamos a ver lo que cuesta, pues tenemos aquí, escoger una habitación, tenemos las mismas fechas, 1 del 7 del 22, a 4 del 7 del 22, 3 noches, 2 adultos, y estamos hablando que el todo incluido son 700 euros, o sea, 700 euros, frente al más baratito, creo que era 4,91 y este aquí, 4,61, vale, pues tenemos 461 euros, el hotel más barato, y 696, el hotel más caro, obviamente, pues todo va a depender, como te digo, si no vas a salir del hotel, oye, pues mira, me cojo el más barato, también entra en juego la calidad, la habitación, que sea cómoda, que no, una cosa y otra, pero bueno, que todos tienen muy buenas críticas, todos son de buenas cadenas, vale, o sea, Bahía Príncipe, Riu, el Best Hotel y el H10 son cadenas, pues bastante buenas, bastante reconocidas, y no deberías tener problema, vale, o sea, ya te digo, estamos hablando de que venirte tres noches a Tenerife, pues te sale en todo incluido, mínimo, o sea, mínimo, lo más bajito son 500 euros, con todo incluido, aparte si luego te quieres coger un coche, pero bueno, que si tú lo que buscas es desconexión y estarte dentro del hotel tranquilito, tomando el sol, oye, pues yo creo que la verdad que está tiradísimo de precio, o sea, está tiradísimo, yo he ido a hoteles, obviamente, y sigo yendo a hoteles donde me sale más caro todavía, vale, y el último que fuimos te lo dejaré aquí arriba, en la tarjetita, para que te salga por ahí, creo que fueron 500, 600 euros y fueron tres noches y era media pensión, ¿sabes? O sea, que tampoco te creas tú, pero claro, a mí esto de estar ahí todo el día, todo incluido, yo no lo amortizo, o sea, hay gente que sí, hay gente que se pone allí helados, refrescos, huevos fritas, bocadillos, no sé qué, pero yo no lo amortizo, vale, sea para mí, ¿no? Y bueno, el otro me gusta más. En fin, familia, espero que el vídeo te resulte de utilidad, que sepas un poquito más, y en el siguiente vamos a ver hoteles, todo incluido, pero en el puerto de la Cruz, ya te digo que, bueno, que en Santa Cruz es difícil, o sea, prácticamente imposible, y en La Laguna también, entonces pues tendríamos que elegir, o bien en el sur, donde hay más hoteles, ojo, esto solo son cuatro, hay bastantes más, y ahora pasaríamos en el siguiente vídeo, en el puerto de la Cruz, por si quieres compararlo. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.